¡Hola! ¡Mucho gusto! Mi nombre es Jacqueline, los invito a suscribirse al canal del Calentanito. ¡Mucho gusto! 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 Pero nada se le ocurrió, ojalá Pero en un lugar para todos Muy mero Como dijo de Reyes Yo no cabe su tira se pasa con nada Yo desde días me estoy encamando Fuego en el médico y no me cuenta nada Todo me dicen que me van a preparar Mi papi y de todos mis amigos Todo me dicen que me buscan los barrios Que si me muero necesito sin comer Y me digan que me cae mucho vino Mi papi no puede Y se va a gozar Me va a llevar tamales Y mi papi no puede ser Se va a querer tu ser Y mi madrina espera Me espera y en la vera Y solo me falta Quien me pone el ojo 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 Oye, lo conocen como el ortopédico, el matemático, el trostipido y el volvo, y lo conocen como don esdrúfulo. Mi mamá no puedo, se va a dar el pan, y se va a gozar, se va a llegar a parar, y mi mamá no se, se va a quedar en el ser, y mi madre me espera, que se va a dar la vela, y solo me espera. Quien me pone el oro, pienso tu cu Eph� , quien me pone el oro, pienso tu crudo, bajo'duvorilo piso madero perrecho de los campaniles. Esas bellezas, parejitos vin RT de las comunas. ¡Vamos! 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 no será pero como mariposas en el primer lugar gana la lista el burro, sobre la lista el burro somos alas, somos yuyuyo viste negro con apuro gana la lista el burro, sobre la lista el burro somos alas, somos yuyuyo viste brujo con apuro al negro no oh suegra 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 no sea cochina dale un apretoncito que se oiga hasta mil pillas a huevo otra saloma bonita a huevo hasta el timinal a 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